No es como se creyó No es como se creyó Me han dicho estás perdido y arruinado Incluso sin motivo me han herido y apartado Me he sentido por los míos muchas veces rechazado Por vivir como he vivido y seguido lo que el corazón me ha dictado He pasado de hoy no me sales a la cancha ¿Qué pasa rey? Dejas skate y tu ropa está muy ancha Compra el diario y busca un trabajo que se respete Que no gano bajo si el árbol nuestro no da billetes Difícil pensar que no es pasajero El dueño de un pequeño si su sueño no es ganar mucho dinero Conozco las calles del barrio obrero Y le he puesto silicona, zapatillas, sin suela y con agujeros Sin peros para todos esos jueces que nada hicieron Solo ver como envejecen, no todo es lo que parece Incluso el día más feo y gris puede ser el día en que empieces A soñar y a ser feliz No es como se creyó Pero una moda el tiempo pasa y aquí estamos No es como se creyó Ya vamos con toda como cuando comenzamos No es como se creyó Tan solo la vivió el que se la jugó No es como se creyó Escucha que dice que El buen trabajo es querido y es lógico Pero en el rap el que más vende es un vendido Es algo paradójico y cómico Como el que compra a su hija y su mujer Un auto pero el auto se la pasa en el taller Me han dicho ayer no pierdas tu tiempo en esto Que haga lo que hace el resto Que salga a buscar un puesto Que lo que yo me he propuesto No creen que se vaya a dar Yo tan solo les contesto No hay que dejar de soñar Con rapear puedo decir que hago lo que me gusta Puedo sentir también a quien lucha una causa justa Puedo fluir haciendo cien veces un rap que ilustra Puedo escribir riendo, llorando Mi alma lo busca, tu vida no es que deduzcan Tu esencia es lo que tú eres Sin importar que luzcas, sin importar que prefieres Sin importar si abusas del trabajo, los placeres Tus actos son quien te juzgan y no el resto de los seres No es como se creyó Pero una moda el tiempo pasa y aquí estamos No es como se creyó Vamos con toda como cuando comenzamos No es como se creyó Tan solo la vivió el que se la jugó No es como se creyó No dejes que los prejuicios se apoderen de tu razón Porque hasta el más perdido mendigo suele tener corazón La riqueza no es el dinero que has podido acumular La riqueza es lo que tienes y el dinero no puede comprar Yo soy Aliel Mestizo Ramón Carlos Merlo es el capitán de la orquesta El color de la mente y la realeza estudio son mi casa Súbele el volumen y déjala que fluya No es como se creyó ¡No es como se creyó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.